¡MÚSICA! Zully, Drake, todos ustedes y yo en un nuevo capítulo, en el quinto ni más ni menos Y bueno, antes de empezar, como siempre me gusta leer vuestros comentarios Para daros las gracias, chicos, que soy muy grande En un simple comentario hace feliz a las personas, chicos Os lo digo en serio y punto y se acabó Bueno, chavales, Andrés, Donovan, un fuerte abrazo Muchas gracias, como siempre, por comentar En el hecho rojano, nuevamente es un placer tenerte por aquí Y que comentes Doge oficial, bastante tiempo que no te veía por el canal Aún así, espero que te vaya todo muy bien Y muchas gracias por comentar Mi señorita Irene, mi capturadora Pokémon Es un placer también leer tus comentarios, cariño mío Aunque las arañas no te gusten Y bueno, y su señor Buiza, que es un grande, tío El maestro mítico Pokémon, tío El puto Pokémon Bueno, chavales, vamos a empezar aquí Vamos a subir, evidentemente, por las líneas amarillas Porque es que se ve a leguas Las malditas Por aquí arriba Es que, tío, se ve súper, súper señalado No te muevas Vale, supuestamente Sullivan Está echado caquita Vale, Zully, no hay nadie Arriba Venga, vámonos, churri Sube Zully Venga, tío El súper mega santo Zully, tío ¿Qué me estás contando, tío? Yo que quería ver a Zully escalar Tío Bueno, estamos aquí en la ciudadela Estamos en Siria No he tenido el placer, evidentemente De ir a Siria Y este castillo Mola Un huevo, ¿eh? Por cierto Estoy viendo lluvias de estrellas O en mi imaginación Es que he visto ya Lo he visto ya más de una vez Y no sé si es que estoy borracho O no sé ¿Sabes qué? Bueno, para alguna persona Que sepa Siria del canal Bueno, Sirio Me gustaría que me tradujera esto, tío No sé Tengo ganas de saber Qué pone aquí Venga, bueno Vamos a ir a la tontería, colega Y vámonos para arriba Supuestamente Tenemos que hacer Vale Lo típico Ahora tenemos que entrar por uno Madre mía Madre mía Drake Que te iba a quedar Tieso, niño Vale, por aquí no se puede tirar Subimos Ahí estamos Perfecto Bueno, la ventanita parece ser Que se está haciendo derrogar Aquí estamos La virgen Colega Uh Hay enemigos, eh Hay fiesta Vale Estoy viendo un bombo en el suelo Donde está lo de Lo de la tienda esa de tickets También estoy viendo por aquí bastantes Y nosotros tenemos 32 balas Así que Mira, allí hay uno Sañonara, baby ¿Qué es eso? Uh Impresionando Al puro Hisman, tío Ahí arriba Joder Uy, tío Devolvó una granada No, tío No, no, no Ay ¿Qué? Pero bueno ¿Cuánta granada man tira? Uy ¿Qué pasa? Está aquí, mada Oh Oh Che Eh Venga para abajo Está arriba Está arriba, amigos Claro que sí, arriba No, no, no Vámonos, vámonos, vámonos Ahí Uh Las cometas, nenes Llega la fiesta Vámonos Vale Servid buscándolo Vale Para en 9 ¿Esto qué es, tío? Hombre Es una pistola Pero Parece un Pokémon No el para, ¿sabes? Hostia Chaval Joder Me he quedado con las ganas De darle a un puto bombo, tío ¿Ya están todos muertos? Oh Yeah, motherfucker Puta culo Le he dado todo el puto culo, tío En todo el puto trasero Vale, por aquí Creo que no hay más nadie Vale, vamos a coger la UCI Porque después la UCI Nunca acabo matando a todos Buah, tío Una AK-47, tío Para los que me conozcáis, tío Habréis dicho Yeah Me encanta, tío No sé qué tiene ese puto arma Pero me encanta, colega Cuando jugaba al Counter-Strike A todas esas putas mierdas Siempre, tío Vale Creo que tenemos que abrirla Al señor Sullivan ¿No? Corre Vámonos Vámonos Despejado Vámonos ¿Qué diablos estás haciendo? Esto Lo normal Claro, es típico, ¿sabes? O sea, entrar en un museo de estos Partir todo Ayúdame con esto Y matar a gente, tío Eso es lo normal Claro que sí, coño Dre Vámonos Ahí estamos Joder, tío Parece que se está En la época templaria Ahí estamos Eso tiene pinta de que... Vamos, por aquí Habrá que darse prisa Hay muchas coberturas Y cuando hay cobertura Joder, tío Eso sí que hay Se puede ir por lados, ¿no? Guau, qué guapada, ¿eh? Vamos todos a Siria, tío Claro que sí A ganar cultura, tío Vale, yo creo realmente Que es por allí, ¿eh? Llega papi Mira, aquí hay un coleccionable Vale Antes de ir por aquí Voy a mirar El andamio ese Porque no sé Me llama la atención, tío Y yo si algo me llama la atención Tengo que ir para allá Si no Hoy no duermo tranquilo Lo juro, ¿eh? Vale, el andamio está bastante harto La verdad Así que No creo que seamos capaces de escalar Bueno Yo ya me he quedado Sin la duda Seguimos, pues Vámonos, Zuri Zurrita mía Tío Me llama el rollo, ¿eh? Jaja Claro, tío Lo típico Oye, mira No Es que O sea Nunca me deis un arma, tío Porque le dispara a todo A ver Nosotros venimos por aquí Vale Creo que hay que hacer algo Con esto Creo, ¿no? Creo que puedo pegar El pechugazo del siglo, ¿eh? A ver Si me tiro Creo que me mato Y además que este algo Es muy poco profundo Profundo Creo que tiene Ah, vale Bájame Eso que va a decir Digo, creo que me tiene que bajar Vámonos A la agüita, niño A la agüita, niño Algo ahí abajo Dame un segundo Lo comprobaré Joder La de cosas que hay Es que es alucinante, tío O sea Tiene que haber lugares en el mundo Que sea en plan Una catedral o algo Y tenga Millones de cosas No, 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 no Se me ha escapado Joder Se me ha escapado, tío ¿Cómo se tiró para la granada? No me acuerdo, ¿eh? O sea La he tirado sin Sin querer Vaya Y le he puesto un sello En la frente, niño Vale Creo que por aquí Vamos a mirar Joder Coleccionable Es que no No hay manera, tío Mira aquí Pero estamos cogiendo Muy, muy poco ¿Eh? Y la pregunta es Ah, vale Yo ya iba a decir Bueno, y la pregunta es ¿Dónde coño hay que ir? Lo menos mal Que mi instinto, tío Es maravilloso Precisión, niño Peligro, ¿eh? Madre mía Madre mía Madre mía Drey Madre mía Ahí estamos Está guapa, tío Esta parte está Súper, súper guapa La leche Venga Sully Ayúdame Yeah Aquí tiene que Le peña, tío Seguramente Vale, supuestamente Estamos buscando Nuestros compañeros Que estuvieron en Siria Hola Me encanta, tío Bueno, este pobre hombre Se ha merecido, ¿no? Se ha merecido un disparido, tío Porque es bastante feo, la verdad Hombre Yo creo que hay que tirar por aquí Es que me estoy perdiendo, la verdad Pues esto es bastante Bastante grande Aquí por donde viene Sully Aquí hay caída libre Y nos hacemos pupitas En las patas Pues yo creo que es por el lado Que he dicho, ¿eh? Porque aquí solo hay caídas Por aquí Sully me ha salvado Sí, es por donde yo he dicho Es que, ¿veis, tío? Tengo que seguir mi puta intuición Y ya nos hubiera borrado 50 segundos Bueno, para el señor traductor Que haya en el canal Si quiere traducir Que nos traduzcas también Yeah ¿No estabais en Francia? ¿Os estamos rescatando? ¿De qué? ¿No os habían capturado? ¿O algo peor? ¿Por qué lo creísteis? Bueno, Talbot nos tendió Una emboscada en el sató Era una trampa Y pensamos que también Nos habrían seguido Bueno, seguro que están aquí Sí, en serio Así que no estaría de más Hacer poco ruido ¿Pero qué os ha pasado? Llevamos un día Sin contactar con vosotros Yo es que tengo que recargar Mi tarjeta ¿Tienes un teléfono de prepago? Pues sí Los contratos me parecen un timo Correcto ¿Otra vez? Chicos, venga Dejemos esto No os imagináis Lo que hemos descubierto Tengo malas sensaciones De esa gente, ¿eh? La red de espías de Isabel No solamente llegaba hasta aquí Además, todos ellos Pertenecían a una sociedad Secreta hermética El servicio secreto oculto La escuela de la noche El club del fuego infernal La orden del Alba Dorada Están relacionados Entonces John D Y Francis Walsingham Y Walter Raleigh E incluso tu amigo Drake Todos estaban metidos A ellos solo les importaba el poder Controlar a los enemigos Con el espionaje El engaño y el miedo Espera, espera un momento Entonces Marlow Y toda su gente Son la misma orden secreta Cuatrocientos años después ¿Podemos volver a lo nuestro, por favor? Sí, tenemos que ponernos en marcha Claro, claro Aquí Mirad Claro que sí, tío Todos sabemos latín Eso es arriba Igual que abajo Ahí está la clave De todo este asunto Tenemos que ir Al punto más alto Del castillo Ahí están Las escaleras Bien hecho Qué guay, tío O sea Saber latín Sería la puta porra, tío Con esta pista Deberíamos lograr entrar en las criptas La entrada debe de estar por aquí oculta Supuestamente Como lo están diciendo Ahí Es la torre más alta Vale Pues solo tenemos que conseguir llegar Mierda Narices Abajo Hostia, tío Somos cuatro, eh Aquí no nos ataca ni Dios Para llegar a la torre Tenemos que atravesarlos Genial ¿Qué pasó con lo de entrar Y salir sigilosamente? ¿Qué, qué? No podemos abandonar Y menos estando tan cerca Intentemos rodearlos Están aquí Solo hay que encontrarlos Tú espera que pillen Vale A ver Somos cuatro Y los otros dos Eso de sigilo Va a ser bastante complicado La verdad Pero bueno Vamos a intentarlo Encima me dan Un puto francotirador Es que Es que el juego me incita, tío A liarla, colega Vale Es que no sé No sé Si vamos por aquí Así en el modo Tranquilito Podemos pasarnoslo Vale, vale, vale El siguiente Seguir Cae Cuata Vale, por aquí Debajo Lo Hay Yeah Casi es aquí Puta Ven para acá Nene Así podemos hacerlo Con sigilo Que sería Adiós Adiós Vale, por ahí hay uno Joder, es que me lo paso Con sigilo, tío Y lo sé, eh Bueno, chavales Echar ahí el cuadrado Y se va a cagar A ver ¿Qué es eso? A mí no me han visto, eh ¿Qué coño me ha visto, tío? No lo perdáis ¡Vamos, tío! ¡Abajo! ¿Qué coño me ha troleado, tío? Vale, y este solo va junto a mí, ¿vale? Claro que sí Toma Que se gana Que maricón Que viene, que viene Pues, tío, la música es Puta, eh Que te entra ganas, tío Vale, le voy a cober a la bomba Joder, chaval Que maquinote, tío Bueno, yo creo, tío Que han tenido que ver a los O sea, a uno de mis colegas Porque es imposible, tío Yo estaba detrás de un muro Con lo bien que iba, tío Bueno, no pasa nada Ha quedado en modo épico Claro que sí Puerta, perfecto Charly, échame una mano Charly Brown Charly? Digo, Charly se ha quedado a pausa, eh Vámonos, Charly Tío, esto un poquito más Es más estrecho Vámonos, Charly Venga Vamos ¿Has pasado? Sí, despejaré Lo tengo O sea, Sullivan y Chloe Entran y se la sube Vale, por aquí tiene que haber peña Porque han desenfundado el arma Vamos, seguidme Rebol, hostia Este, este arma, tío La ráfica hecha Me recuerda a mí Del, del duty, tío Vale Esto creo que va por Rafa Por cierto Me estoy poniendo malito Vale O sea, estamos cogiendo Bastante munición Por aquí arriba ¿Dónde vas, gordión? Toma Joder, yo me acuerdo con este arma La caña que daba Hostia puta, ¿no? Vamos, seguidme Joder, chaval La caña que han dado, tío Eso sí que es darme en todo el pecho, tío Eso lo sentí en todo el pecho Vaya puta Hombre, también he ido Por aquí arriba Follado, ¿sabes? A ver ahora Sí, sí, corre Con todo, mi amor Adiós, nene Vale, ha venido por aquí ¡Uh! ¡Que viene! ¡Que viene el metrallas! Por aquí atrás me pueden venir También Corre ¿Dónde me aguché? Por aquí estaba el metrallas Y esta gente Están escapando Estamos todos escapando de él, tío ¿Dónde está la colega? Ya la han matado a esta gente Lo dudo Había... Ah, hostia Que la han matado, tío Uri Pues te lo juro Que no daba Ni un duro por ello Vaya Yo digo Verá que arma Y digo Verá que me lo voy a tener que cagar Oye ¿Qué haces sin vergüenza? ¿Qué haces sin vergüenza? Algo muy normal, ¿eh? El puto kamikazes Vale Hostia, no jodas Hay peña, tío Disparándome también Ahí es Vale Sigue disparándome, chulo No podemos ir así A ver Vamos a ver Cómo lo hacemos Vale Yo creo que lo echamos Con el detrás De los muritos De los sobresalientes Eso de piedra A disparar Adiós, hijo Vale Y por aquí había otro Aquí está otro El caídas El caídas El macho Con la puta, tío Vale Vamos a recuperarme un poco Ahora sale Algún con un lase, creo Se oculta Se oculta Oh Casi a esa ahí La puta Eso era lo que me habían Dado tanta caña Grande, tío Yo creo Que lo hemos pasado De perita Joder Esto está muy Muy guapo Ahí vamos Vale Vale Están arriba Disparando De perita Vámonos Estás acabado Oh Hostia Ahí, tío Yo entro ahí Como Pedro Por su casa Hostia La puta Ya, a volar Bueno, bien Estoy en ello Qué bien, tío, tío Buena Qué buena Se nos explota, tío A los tres cuartos horas Salud, colega Gracias, chaval Nos ha salvado el culo Hombre, tío Si soy el maestro de aquí Vale, yo creo La policía es triángulo Pero no sé si era Para coger algo Madre mía Oh, oh Eh, gordeta Tranquilidad, eh Toma 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 No Hijopoda Al nene no se le pega, eh Pero vamos Que yo quiero dispararle, tío Madre mía, tío Pero tú eres inmortal Toma Pon el culo Puto amo Puto, puto amo Eh Puto mesías Toma Venga Vámonos para arriba Chavales No entra Aquí arriba Vamos Joder, tío Con el cachillito De la guarda Colega Aquí arriba Oye Cúbrenos bien, ¿vale? Sí, nos daremos prisa, chicos ¿De acuerdo? Sí, aquí somos blanco fácil A ver Eh, oye ¿Ves esto? Arriba Igual que abajo Este es el lugar correcto Sí, sí Pero correcto ¿Para qué? Los cruzados esconderían la entrada de la cripta muy a la vista Pondan a ver, ¿sabes? Un momento Eh, mira Ese símbolo aparece en el mapa de Drake Justo al lado de este Claro La osa menor La estrella polar El único punto fijo en el cielo nocturno Y si seguimos eso hasta el castillo Seguro que indica la entrada secreta ¿Puedo verlo? Sí, sí ¿Me lo devuelves? Vale Supongo que ahora tendremos que encontrar la osa Usala, mira, tío Lo haré, lo haré Correcto Bueno, pues aquí tenemos ya, en verdad, gracias a... Si no vas a usar la mirada, devuélveme Yo la encontré Que el videojuego no tiene incultura Voy a usarla Joder, tío, a ver si se caen en esa gente Vamos a aprender a buscar la osa mayor Como veis, eh, es la forma del... Del rabito y del cuerpo Y esto... Vamos, yo sí lo sabía porque a mí la astronomía me encanta Así que tenemos que buscar la estrella polar Sí, pero... ¿Cómo se usa el...? Ah, venga, vale Yo tiro granadas y todo ¿Habéis visto, tío? ¿Habéis visto... El... El reflejo? Vale Por esto es que hay muchísimas estrellas, colega Hay muchísimas, tío Mira, aquí ¿No? A ver A ver si... Solo hay que encontrar el extremo del carro menor La estrella polar es la más brillante, al final Claro, tío, que es aquí, mira Los tres Y el culito Lo encontré Ahora veamos si podemos dar con esa entrada Debería estar justo debajo de la estrella polar Ahí está Eso es esconder muy a la vista, sí, señor Chicos Ya, un minuto No puede ser tan simple, ¿no crees? Nate Oh, oh ¡Cuidado! ¡Abajo! ¡Vámonos! ¡A correr, niño! ¡A correr! ¡Ahí está! ¡Vamos, chicos! ¡De prisa! ¿Qué demonios les pasa? ¿Qué demonios les pasa? ¿Qué demonios les pasa? ¿No mueres, tío? ¿No mueres? ¡Allí está! ¡Podemos cruzar por él! ¡No! Para cuando acaben No va a quedar ni un ladrillo en pie ¡Aaah! ¡Estos tiempos nunca se griten! ¡Toma! ¡Hala! No, pero... Bueno, o sea, ese se ha regenerado, tío ¡Qué piccolo! ¿Tú qué pasa, tío? A ver A ver qué problema tiene mucho conmigo ¡Me cago en la puta, madre! ¡Que te mueras, tío! ¡Venga, tenemos que irnos! ¡Aquí no te endió en el francotirador! ¡Sí, señor! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Despejado! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos, Nate! ¡Vamos la puta! ¡Vámonos! 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 ¡Qué pasa, tío! ¡Corre, eh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vámonos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Arco puro, eh! Bueno, chavales Tras una buena persecución Hemos encontrado nuestra entrada secreta Vamos a dejar aquí el capítulo Espero, como siempre Que os esté enganchando Que os esté gustando muchísimo un chart Vamos, este capítulo yo creo que no hay quejas, tío O sea, está bastante, bastante bien Espero, como siempre, que os haya gustado Un besazo para todos ustedes Y disfrutad del verano, chavales Un fuerte abrazo Muchas gracias Dejadme Vuestros comentarios Que os ha parecido el capítulo Y ya sabéis Votad like o din like Quizás Lo que os haya parecido Un fuerte abrazo Nuevamente un besazo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!